Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Álvaro y el día de hoy vamos a hablar de perfumes de reciente lanzamiento, perfumes que van a salir este 2023, algunos de los cuales ya se encuentran dentro del mercado y otros que recién van a salir en los próximos meses, ¿no? Así que vamos a empezar hablando con los que ya se encuentran dentro del mercado. Empezamos con 212 VIP Black I Love New York, que es una edición limitada, y en ese caso tenemos un perfume un tanto similar a su versión anterior, la cual es la 212 VIP Black a secas, pero en este caso tenemos unas notas diferentes, algunas sí parecidas, en las cuales vamos a encontrarnos con vetiver, vamos a tener también lavanda, vamos a encontrarnos con cuero y café, ¿no? Haciéndole un poco diferente a lo que ya estamos acostumbrados con perfumes anteriores, o mejor dicho, con perfumes de 212, por ejemplo, esta nota de café que seguramente le va a dar un toque muy diferente, es una nota que se está empezando a utilizar en últimos perfumes. Lo cual es una nota muy agradable, es una nota muy rica que le da un diferente atractivo a los perfumes, también esta nota de cuero que le da mucha más presencia, le da un olor un tanto animálico en algunos casos, y en otros que también le da un poco de seriedad a los perfumes, ¿no? Y sé que si eres un fan de los perfumes de 212, y más que todo de VIP Black, es un perfume que estoy seguro que vas a querer tenerlo, o si ya lo tienes me gustaría que me dejes en los comentarios cómo les parece, qué tal les resulta, y bueno, más que todo sus opiniones acerca del perfume, ¿no? Nos vamos ya también a la casa de Gbenji, en el cual vamos a tener este nuevo perfume que va a ser Gentleman Society, y bueno, es un perfume que más que todo va acorde a la línea de lo que estamos acostumbrados en Gentleman, o más que todo en los perfumes de Gbenji, que son bastante agradables, tenemos excelentes perfumes como viene a ser Gentleman, Gbenji, Eau de Parfum, o también la versión Reserve Prevé, que son excelentes perfumes, y este no va a ser la diferencia ya que va a ser un perfume muy también especial, es un perfume muy rico con un aroma y una fragancia excelente, y en sus notas nos vamos a encontrar con Cardamomo, vamos a tener también Salvia, vamos a tener Narciso, Betiber, Vainilla, Palosanto y Cedro. De esta manera este perfume va a tener esta característica de los perfumes de Gentleman, de la línea Gentleman, el cual va a ser un aroma un tanto fuerte, un tanto, como su nombre lo dice, ¿no? De caballero, un poco formal, ¿no? Y en este caso la diferencia va a ser esta nota de Abatonka, que le va a dar un poquito de dulzor al perfume, es una nota que le aporta un poco de dulce, ¿no? Un poco lo hace juguetón a los perfumes, y de igual forma es un perfume que seguramente algunos de ustedes ya lo deben tener, y me gustaría que me dejen en los comentarios su opinión de este perfume, qué tal les parece, cuánto dura su duración, y bueno, eso es acerca de Gentleman Society. Ahora vamos a hablar de la casa de Paco Rabanne, y en este caso el nuevo perfume que se ha lanzado es Invictus Victory Elixir, y en este caso nuevamente seguimos con la línea de los Invictus, y en este caso en particular con Invictus Victory, pero vamos a tener notas de incienso, y por eso nos vamos a encontrar también con Ambar, Abatonka y Vainilla. De esa manera seguimos con la línea de perfumes un tanto dulces, por estas notas de vainilla, por el Abatonka, que le dan un dulzor a los perfumes, un dulzor característico, pero también vamos a encontrar esa diferencia que va a ser el incienso, que lo que hace es que les da un toque un tanto ahumado, un poco serio, les da un aroma un tanto diferente, ¿no? Así que podemos considerar eso, que por esta nota de incienso va a ser un perfume un tanto más formal, un poco que vamos a quizás poder usarlo de lo semiformal a lo formal. Sin embargo, como hemos mencionado, es un perfume que sigue la línea de Invictus Victory, que es un perfume que a muchas personas les encanta, a muchas personas les gusta bastante. Conozco pocas personas o he leído pocos comentarios en los cuales indican que les desagrada ese perfume. Así que nos vamos a mantener con esa línea, con un excelente perfume y nuevamente es un perfume que seguramente ya algunos de ustedes lo van a adquirir o ya lo han adquirido y nuevamente en los comentarios, por favor, su opinión de ese perfume. Ahora hablaremos de los nuevos perfumes que van a salir los próximos meses o bueno, al menos de esa manera se indica y empezamos con Prada Luna Rosa Ocean Eau de Parfum. Y recordemos que su versión Eau de Toilette no ha tenido quizás la recepción que se ha buscado o que han buscado los fabricantes, ya que ha pasado un tanto desapercibido y eso quizás se puede deber a que ha sido un perfume fresco, azul como muchos otros perfumes y bueno, quizás por esa razón haya sido un tanto desapercibida, ¿no? Y en este caso lo que se nos propone es un tanto diferente, es una versión muy diferente a lo que ya estamos acostumbrados ya que vamos a encontrarnos con diferentes notas, ¿no? En las cuales vamos a tener toronja, vamos a encontrarnos con incienso, abatonca y vainilla. Y bueno, es algo que debemos recalcar que tienen notas muy similares a lo que viene a ser Invictus Victory Elixir, perfume que mencionamos antes, en tres notas, ¿no? Que viene a ser la batonca, la vainilla y el incienso. Entonces, ¿puede ser que se parezca a este perfume? Bueno, en este momento no podemos aseverar nada, tendremos que esperar hasta que salga el perfume, quizás probarlo entre ambos y ver si tiene algún parecido, ¿no? Y hasta entonces, bueno, lo que podemos saber es que si va por otra línea, nos ofrece algo diferente. Otro perfume que puede salir entre los próximos meses es Mont Blanc Explorer Platinum. Y en este caso es un perfume un tanto llamativo, más que todo por sus notas, en las cuales nos encontramos con violeta, vamos a tener salvia y ambroxam. ¿Y por qué llama la atención? Es porque tiene notas muy similares a lo que viene a ser Creed Silver Water Mountain. Y recordemos que en su versión Explorer de Mont Blanc, es un perfume que se lo considera el clon de Creed Adventus, ¿no? Ya que tiene un aroma similar, tiene también una buena duración. Y en este caso puede que hayan seguido esta misma línea y hayan intentado recrear y clonar también un perfume de la misma línea, de la misma casa. Y bueno, de ser así, lo que se agradecería, o lo que yo creo que muchos esperamos, es que tenga una excelente duración, ¿no? Pero todo esto se sabrá cuando el perfume salga y se pueda probar o podamos probarlo y ver si es un perfume similar al antes mencionado, a Silver Water Mountain. Y más que todo, saber si va a durar o no va a durar tanto, ¿no? Bueno, como les digo, todo esto sabremos cuando el perfume salga. Y por último, el lanzamiento que más me ha sorprendido y a su vez el que más espero, y seguramente muchos de ustedes lo esperan, es Giorgio Armani Aqua de Gio Parfum. Y por las imágenes que se nos muestra de ese perfume que se nos ha dado a conocer del perfume, podemos notar que es muy similar a su versión Profumo y también por sus mismas notas, ya que el fabricante nos indica que va a ser un perfume similar a Aqua de Gio o de Toilette, pero con mucho más patchouli, mucha más duración, mucha más pegada y también con unas notas de incienso. Por lo mismo y por lo antes mencionado, podemos darnos cuenta que va a ser un perfume similar a Profumo, que como muchos de ustedes sabrán, es el perfume que más me gusta y por esa misma razón lo espero con muchas ansias, ¿no? Y de ser así un perfume similar, yo creo que lo que todos esperamos es que sea la versión Profumo, pero cuando se lanzó, ¿no? Que era un perfume Beast Mode que duraba muchísimo, duraba horas y horas, a las 10 horas se seguía sintiendo este perfume, tenía muy buena proyección, tenía muy buena estela, entonces yo creo que todos esperamos eso de este nuevo perfume, ¿no? Pero a su vez no me parece algo justo que ya teniendo una versión Profumo, ya teniendo este perfume Profumo, que es un perfume que a muchas personas les encanta, muchas personas le tienen cariño, lo descontinúen y sin embargo saquen un nuevo perfume, entre comillas, con un nuevo nombre, con una botella similar y también con un aroma posiblemente similar o posiblemente igual a lo que viene a ser Profumo. Es algo que no me parece justo y sin embargo aún así es un perfume que lo voy a esperar con muchas ansias y seguramente muchos de ustedes también. Y bueno, antes de finalizar el video también debemos recalcar algo de los perfumes mencionados en este video, es que siguen una línea la cual va a ser las notas dulces ya que la mayoría de los perfumes mencionados tienen notas de vainilla y ambroxan, que es algo que se está volviendo tendencia, ¿no? Ya que funciona bastante bien estas notas dulces, se está siguiendo esta línea y seguramente a futuro vamos a seguir viendo perfumes con notas dulces como lo estamos viendo ahora. Y de esa manera hemos llegado al final del video, me gustaría que me dejen en los comentarios su opinión acerca de los perfumes mencionados, si ya tienen alguno, qué tal les funciona, cómo les parece y también cuál es el perfume que más esperan ustedes. Si les ha gustado el video, por favor denle al like, suscríbanse, compartan el video y conmigo nos vemos en otra oportunidad. Adiós.